Me han estado preguntando desde hace varios días y hoy en la madrugada me entró una pregunta de una oyente. Me decían, ¿qué pasó o qué pasa o qué hacemos quienes no cobramos? Se refiere a Fonavistas. Por la razón que fue, se estaba de viaje, no pude cobrar en los días que se han establecido de pago, que ha sido la última semana del mes de diciembre de la lista 20. Bueno, tengo información que me ha enviado Jorge Miria de la comisión ad hoc de los Fonavistas y señalan que van a poder cobrar no solamente los de la lista 20, sino también los de las otras 19 listas a partir de la última semana del mes de enero. Es decir, ahora no, la última semana del mes de enero. La fecha exacta se va a coordinar y definir con el Banco de la Nación. Podría ser a partir del 25, pero escuche bien, podría, va a depender del banco. El dinero hay y se va a pagar, son aproximadamente 70.400 Fonavistas que podrían cobrar su adelanto a fines de enero. Y estamos hablando no solo de los que no cobraron en la lista, por eso son 70.000, en la lista 20. También hay Fonavistas que no cobraron en la lista 19, en la 18, en la 17, en la 16, en la 15. Y están, bueno, y ahora yo no pude cobrar, ¿cuándo cobro? Sale una nueva lista y no pude cobrar, sale una nueva lista y no puedo cobrar. Bueno, a los de las 20 listas, de la 1 a la 20, la última semana de enero, probablemente a partir del 25. Estoy dando esta información con cargo a que más adelante la Comisión ADOC nos pueda decir exactamente a partir de qué fecha pueden pasar por el Banco de la Nación quienes se han retrasado en el cobro de su respectivo adelanto de pago de Fonave. Estamos a las 7 de la mañana con 8 minutos, esta es la hora Perú. 7 de la mañana con 8 minutos. Una sorpresa que hay más de 70.000 Fonavistas que teniendo el dinero, pudiendo ir a cobrar, no han cobrado. En algunos casos se entiende, porque probablemente el Fonavista ha fallecido y no alcanzó el tiempo para hacer la sucesión intestada y estas cosas. En algunos casos se entiende, el Fonavista no calculó y tuvo que ir de viaje y se quedaba un mes y justo salió la relación, no pudo hacer su carta a poder, no pudo hacer su trámite para que otra persona pueda cobrar, pero 70.000 no son todos esos casos. Estos que estoy diciendo yo podrían ser una excepción en realidad. Quizás ni se han enterado o quizás en algunos casos, cosas que a mí me cuesta creer, no les interese cobrar, por más que sea 400, 500, por más que sea 1.800. Bueno, a nadie le viene mal un billete extra.